Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo, arrancando una nueva semana, un fin de semana espectacular desde el punto de vista del tiempo, con días soleados, aunque el aire estaba un poco frío, pero días muy lindos realmente y muchísimo movimiento por algunos eventos que tenían lugar este fin de semana y por el movimiento turístico en sí, que cuando empieza el tiempo lindo, evidentemente, este lugar se llena de gente que nos viene a visitar, de propietarios, de gente que viene por el día a pasar el fin de semana, mucha movida en Punta del Este y alrededores durante el viernes, sábado y domingo. En un ratito vamos a ver el pronóstico del tiempo para los próximos días, me parece que vamos a tener una semana bastante soleada. Ahora ver los datos del COVID-19 en Uruguay. En el día de ayer se detectaron 141 casos nuevos, se hicieron 5.464 test, esto da una positividad del 2,58%. Venimos subiendo, la cantidad de casos activos son 1.576, desde el lunes de la semana pasada viene subiendo todos los días la cantidad de personas con la infección en curso, cuidado, tenemos que lamentar dos nuevos fallecimientos, 6.069 la cantidad de personas que perdieron la vida en Uruguay por COVID-19. Tenemos 13 personas que están internadas en cuidados críticos, 74 casos activos en la salud. Maldonado, 35 casos activos. En el día de ayer tuvo 4 casos nuevos. Y el mapa del índice de Harvard cambió, porque incluido Maldonado volvió al amarillo. Fíjate que el viernes Maldonado estaba en 1,48, hoy está en 2,10. Es decir que rápidamente la cosa se complica. Dejó de estar en Verde, Florida, Durazno, en departamentos que habían estado la semana pasada. Llegamos a tener 12 departamentos en Verde, hoy tenemos 7. Hay que tener cuidado. Sigo insistiendo en el tema del cuidado personal y en el tema de si será oportuno tomar algunas decisiones o no habría que esperar un poco más, no sé, la flexibilización de las actividades, tratar de tenerlas un poquitito más sujetadas. Hicimos 20, hagamos 21. Pero nos aseguramos una situación sanitaria que nos puede echar todo por la borda. Pero bueno, en definitiva, es una opinión más de las 3 millones de opiniones que hay respecto al tema. Simplemente con lo que uno ve, lo que lee, lo que se informa y lo que sabe, saca esas conclusiones de que tenemos que seguirnos cuidando, que donde bajamos la guardia nos pueden hacer un gol como tanto que nos han hecho. Esta es la situación del COVID-19 en Uruguay. Los números que muestra el Ministerio de Salud Pública al día de ayer. Estos números son actualizados en la tardecita noche de ayer domingo, 17 de octubre. Los datos de hoy van a estar hoy en la tarde noche y los vamos a compartir en el día de mañana. Las vacunas siguen avanzando. La cantidad de personas que se están vacunando, el porcentaje de personas vacunadas con las dos dosis llega al 73,53% de la población y hay 1.121.008 personas que han recibido la dosis de refuerzo. Maldonado, en el mapa verde, tiene al 73,12% de su población vacunada con las dos dosis, 144.368 personas que ya están vacunadas con las dos dosis aquí en Maldonado. Un departamento que está esperando ansiosamente que llegue la temporada, aunque ya vemos que hay un movimiento de pretemporada interesante. Muchos propietarios que han venido a ver sus casas, inclusive algunas ofertas de alquiler o de venta que las han rechazado para poder disfrutar ellos sus casas. Es decir que vamos a tener un movimiento interesante en el verano dentro de... Hoy estamos a 18, dentro de 13 días, faltan dos semanas en realidad, para que se abran las fronteras para los extranjeros, absolutamente todos. Ahora están abiertas solo para los propietarios extranjeros. El primero de noviembre será para todos los extranjeros que quieran venir al Uruguay. Bueno, para eso tenemos que tener una situación sanitariamente saneada, más allá de que tengan que venir con las dos vacunas, etcétera, etcétera. Que quiero ver cómo van a ser para controlar todo eso. Sabemos de gente que ha ingresado al Uruguay sin vacunar. No sé si habrán mostrado un certificado falso, si no los revisaron o qué. Lo concreto es que hay gente aquí, en Punta del Este, que está viniendo de otro país y no está vacunada. Eso es un dato real. Pero bueno, en definitiva, suponemos que podrá ser una excepción, no que sea la regla, porque evidentemente, si no después lo vamos a lamentar. Bueno, datos del COVID-19 en Uruguay, lo que acabamos de compartir, inclusive con el tema de la vacunación también. Ahora, la información del tiempo, que bueno, nos dice cómo va a estar en los próximos días. Este espacio es presentado por Dobarro y Pichel. Con Comfortline, el clima lo elegís vos. Sumate al Team Comfortline en Dobarro y Pichel. Avenida Italia, parada 4 y medio. 18 grados la temperatura máxima para este lunes, según Inumet. Nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones escasas e aisladas en la mañana. Disminuye la nubosidad hacia la tarde-noche. Hoy a las 7 de la mañana había caído un chaparrón. Había unas nubes amenazantes, infernales, cosa que no estaba prevista. Pero, en definitiva, pasó, ¿no? Inclusive ahora, capaz que sobre el horizonte podemos llegar a ver todavía esa nubosidad intensa que estuvo hoy de mañana muy temprano sobre nuestro territorio y que dejó algunas lluvias. Pero, aparentemente, vamos a tener una semana bastante soleada. La próxima jornada, martes, va a tener 11 grados de mínima, 20 de máxima. Cielo claro y algo nuboso durante todo el día. El miércoles, 12 grados de mínima, 20 de la máxima. Cielo nuboso durante todo el día, aunque aparece el solcito allí detrás de las nubes. Ahora tenemos cielo nuboso aquí en Punta del Este, con 15 grados, 8 décimas de temperatura. Vientos del oeste, noroeste a 7 kilómetros por hora, 74% la humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Datos de Inumet. Ahora vamos a ver titulares. En la mañana del 11 comenzamos con el portal montevideo.com. Operación Océano, este lunes declara principal víctima de la causa y citan a 32 imputados. Está previsto que esta declaración anticipada se realice en etapas. Habrá otras audiencias esta semana. Aquí la imagen de la fiscal Darvinia Viera, que es la que encabeza la investigación de esta operación Océano, que tiene que ver con una red de prostitución y de, bueno, básicamente de abuso de menores de edad. Más titulares de montevideo.com. Con pesca o tráfico hacia Uruguay, Argentina investiga naufragio de lancha con famoso músico Ignacio Pardo, ex saxofonista de los Cadillacs, fue rescatado en aguas argentinas junto a otro hombre. Un tercero murió ahogado. Dos tipos que aparecieron en el agua, los ven, viene la prefectura a ayudarlos, dice que son pescadores, los suben al barco, pero encuentran una embarcación. En la búsqueda de un tercer tripulante encuentran una embarcación que tenía toda esta cantidad, creo que eran 35 kilos de cocaína a bordo. Bueno, el tercer hombre que viajaba allí en ese barco murió ahogado y estas dos personas ahora fueron sometidas a la justicia. Hay que ver si esa cocaína venía para Uruguay en la modalidad de narcomenudeo, ¿no? O sea, cantidades chicas que intentan cruzarlas por otras vías para tratar de zafar de los controles. Selección, cuánto se ha hablado de la selección en estos días, por favor, después de lo que fue el desastre del jueves frente a Brasil y el domingo anterior frente a Argentina, Oscar Tavares sigue en el cargo y ya piensa en la reserva del próximo viernes. Tras un fin de semana convulsionado y con algunas dudas sobre su continuidad, el cuerpo técnico de la Celeste ya se enfoca en lo que viene. Yo estoy seguro de que muchos pensaban de que Tavares ya estaba cocinado, ¿no? Que ya estaba fuera de la selección con esa reunión en el Complejo Celeste, pero después de mucha conversa finalmente decidieron que Tavares siga para los dos partidos que quedan de este año 2021 por eliminatoria, que son en noviembre, contra Argentina en el campeón del siglo y contra Bolivia en la altura de La Paz. Según estaba leyendo por ahí, creo que en el diario El País, de cuáles son las razones para que el maestro haya quedado en su cargo. Bueno, primero que se hicieron un mea culpa de la realidad de la selección. Conscientes de que el rendimiento no es el esperado, el deseado y el que venía teniendo la selección. En segunda instancia, la convicción de que esto se da vuelta. El cuerpo técnico está convencido de que esta situación se va a revertir y que Uruguay va a clasificar al Mundial. Porque ha habido situaciones complicadas en otras eliminatorias, logró revertirse y poder clasificar. Lo otro es decir, bueno, perfecto, se va el maestro Tavares. Entonces, ¿a quién traemos? Más allá de que está el nombre de Ivo Aguirre arriba de la mesa, lo traen para jugar dos partidos súper calientes, prácticamente sin conocer a los jugadores, más allá de que los conozcan, que le diga, che, vos sabés quién es Luis Suárez y que Aguirre diga, sí, lo conozco. Me refiero al conocimiento futbolístico de muchos jugadores, incluso algunos que no han sido convocados en el proceso de selección de Oscar Tavares y dijeron, bueno, vamos a darle a un técnico al que sea un fierro caliente con el compromiso de que con pocos días de entrenamiento, sin conocer a los jugadores, tiene que jugar dos partidos dificilísimos. Entonces, bueno, de alguna manera dijeron, dejamos a Tavares cuando se jueguen los dos partidos con Argentina y con Bolivia. Pasamos Raja y vemos si de repente Uruguay golea, en los dos partidos gana bien con contundencia, probablemente el maestro siga al frente de la selección. El año que viene quedan cuatro partidos y el año que viene es el Mundial. Pero bueno, pende de un hilo, como dice Gustav, en los ocho escalones. Le renovaron la confianza, por ahí dice, ya no tiene los superpoderes que tenía Oscar Tavares, pero la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió que permanezcan en sus cargos todos los integrantes del cuerpo técnico para estos dos partidos del mes de noviembre. Más titulares en Montevideo Portal, Álvaro Delgado. El gobierno está trabajando para bajar algunos sobrecostos de ANCAP. Hay una propuesta de FANCAP, del sindicato de ANCAP, que dicen eliminar el IMESI y bajar el IVA a la mitad. Nosotros lo hemos dicho aquí, de los componentes de la nafta, porque se habla de los sobrecostos, de los subsidios, que son tres pesos en los 70 y algo que vale la nafta. La mitad del valor de la nafta es de IVA e IMESI. No se puede trabajar por ahí, lo hemos dicho nosotros, ¿no? Bueno, la propuesta de FANCAP es de eliminar el IMESI y de rebajar el tema del IVA para el tema del gasoil y también para las naftas. Vamos a ver cómo cuaja esto, porque además, según ya dijo el ministro de Industria, el dólar, el petróleo ha estado subiendo, como que es cantado y que el primero de noviembre suben los combustibles de vuelta. Procuran esclarecer la muerte de un joven cuyo cadáver apareció en un vertedero. Saldain, que es el presidente de la Comisión de Expertos para Analizar la Reforma de la Seguridad Social, dijo, reforma de seguridad social solo es posible con aumento de edad jubilatoria. Clausura, lo que dejó la sexta fecha donde Nacional alcanzó a Peñarol en la cima. Colombia, golazo de Sebastián Viera de tiro libre para una nueva victoria de Junior. Un golazo hizo Ceba de afuera del área. Irlanda del Norte, arquero le pegó a un compañero por un error y lo dejó noqueado. Increíble, un gol que se comen, es cierto. Entraron tocando hasta dentro del área en este partido de Irlanda. Y, bueno, la defensa estaba medio dormida, pero no es este jugador que está acá. Este jugador se tiró, digamos, cansado, porque se le ve en el video. El problema está acá, acá está de negro el arquero, que es un pelado, y el jugador al que le pega un par de sopapos y lo deja tirado en el suelo. Un desubicado el arquero, después le dijeron de todo. Y aparentemente iba a recibir una suspensión como debería ser. Pero increíble lo que pasó en este partido en Irlanda del Norte. Dentro de las más leídas, bueno, todos nos sorprendimos con la noticia del fallecimiento de Gustavo Sáenz, un comunicador que trabajó muchos años en Canal 4, creo que estuvo 18 años en el Centro Monte Carlo de Noticias, cuando era el Centro Monte Carlo de Noticias, que trabajaba básicamente haciendo los móviles. Gustavo Sáenz, que cuando se iba de vacaciones venía para el Este y siempre nos venía a visitar. Teníamos una linda relación con Gustavo. Y, bueno, lo hallaron sin vida en su casa. Tenía creo que 63 años. Y, bueno, la verdad que la sorpresa de saber de la muerte de Gustavo y, de alguna manera, un hombre joven, ¿no? Todavía le quedaba mucho por vivir. Bueno, a su familia, por supuesto, nuestro sentido pésame. Nos vamos a los títulos del observador. ¿Qué les parece? El principal dice, le piden a Quirma que revele cuáles son los 78 clientes satisfechos. Esto es en el marco de la comisión investigadora del caso Cardoso. Quirma es la empresa que había sido contratada por Cardoso para publicidad digital. Que, bueno, después la empresa se retiró y dijo que no se había presentado, que no había hecho ningún negocio, en fin. Quirma es esa empresa de Estonia. Y ahora, en el marco de la comisión investigadora, le piden que revele cuáles son los 78 clientes satisfechos. Socialistas y comunistas vuelven a distanciarse por candidaturas. La fuerte autocrítica de la riera tras la derrota. No encontramos la pelota. Peñarol vino ayer a Maldonado a jugar con Deportivo. Vino por lana y se fue esquilado. Perdió 1 a 0. Yo no vi el partido. Lo escuché por radio. Pero, por lo que decían los comentaristas, la verdad que Peñarol, al estilo Uruguay, ¿no? La verdad que yo, en lo personal, desde el punto de vista futbolístico, no tengo nada que festejar. Porque la selección, una actuación patética en los últimos tres partidos, diría yo. Porque de esta última triple fecha, el partido que jugamos en el Estadio Centenario con Colombia, podríamos haberlo ganado. Y, sin embargo, empatamos 0 a 0. Y después, el desastre con Argentina y con Brasil. En dos partidos terminamos 7 a 1 abajo. Horrible, la verdad. Y Peñarol, que bueno, había agarrado un poquito la bajada, había agarrado la punta del clausura, la punta de la tabla anual, y bueno, de repente se pincha y pierde todo. Y ayer, no pudo hacer nada, insisto, por lo que escuché de el relatorio y el comentarista, lo de Peñarol fue realmente muy, muy flojito. Y bueno, dice el técnico de la Riera, no encontramos la pelota. Y si un equipo de fútbol no encuentra la pelota, se complica. Baterías para guardar energía, instalan primer sistema en Uruguay. Evaluación, autocrítica y confianza. Tabárez sigue, pero perdió los superpoderes. Aquí está lo que yo le decía en el diario El Observador. Operación Océano, comenzó primera audiencia masiva con la principal víctima, otro titular de El Observador. Antes de seguir con los titulares de este matutino, vamos a recibir a nuestro móvil, que está en vivo, con Florencia Sagasti, Marcelo Biurrum. ¿Cómo estás? Buen día. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia. Aquí estamos comenzando una nueva jornada de móviles en una nueva semana, después de un fin de semana que podemos decir, por fin, dos días más que agradables, para los días que veníamos teniendo. Así que la verdad que también empezar el día de hoy, este lunes, con un día casi totalmente despejado, soleado. Así que la verdad que, mira, te digo que hasta se siente una temperatura agradable a esta hora, así que me imagino que con el correr de las horas estará aumentando la temperatura. Como verán, estamos en un lugar distinto, ¿no? Hoy estamos saludando desde la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, precisamente en lo que es ya la entrada hacia San Carlos, porque en minutos nada más se va a estar realizando una conferencia de prensa para anunciar lo que va a ser la exposición anual en el clásico de este local rural de San Carlos, del 21 al 24 de octubre. Así que nos brindarán toda la información sobre esta exposición que se llevará adelante en los próximos días. Y después de aquí vamos a volver hacia el Teatro Unión de San Carlos. Vamos a estar conversando allí porque se viene una función del Ballet Nacional del Esordre en el marco de su gira nacional. Así que ideal también para hacer otra invitación cultural, podemos decir, para aprovechar aquí en el departamento de Maldonado. Así que esto es algo que tenemos para compartir con ustedes en esta soleada mañana. Impecable Florencia, muchas gracias. Estoy viendo allá detrás tuyo, creo que es el presidente de la Junta Departamental que está siendo entrevistado. Estaría bueno de repente poder hablar con él y preguntarle porque la bancada de Ediles del Frente Amplio le retiró la confianza política a José Luis Sánchez a raíz de que estaba hablando un Edil del Frente Amplio en la media hora previa y estaba haciendo una locución denunciando casos irregulares en la administración y se le terminó el tiempo. No le votaron la prórroga para que pudiera seguir hablando, algo que según dicen los Ediles no tiene antecedentes. Y bueno, eso motivó la molestia de la bancada de Ediles del Frente Amplio que en la Junta de Maldonado decidió retirarle la confianza política al presidente. De repente, entre otros temas, podría ser una posibilidad para preguntarle. Florencia, volvemos contigo entonces más adelante para que nos desarrolles toda esta información. ¿Te parece? Cómo no, Marcelo, así es. Los estaremos convocando más adelante para compartirle algunos testimonios. Impecable, muchas gracias. Volvemos con nuestros compañeros del móvil más adelante en esta mañana bien linda, bien soledad, realmente está muy lindo. Seguimos con algún titular del diario El Observador. La movilidad llegó a niveles pre-pandemia por primera vez desde marzo del 20. La razón por la que los jóvenes tienen miedo a perderse la serie que están viendo sus amigos. Murió Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos. Estaba leyendo, creo que es en La República que lo dice, o en algún medio argentino, que murió con COVID. ¿Se acuerdan, no? Colin Powell, que tuvo mucho que ver en la década del 90 con las intervenciones militares de Estados Unidos. Bueno, uno de los grandes artífices fue Colin Powell. En 2020 se dio casi la misma cantidad de niños en adopción que en años pre-pandémicos, dice el presidente del INAHU. ¿Por qué las hamburguesas son un buen negocio para invertir? El golazo de tiro libre de Sebastián Viera en Colombia. Adolescente de 15 años está con muerte cerebral tras varios disparos. Mujer fue condenada a ocho meses de prisión por violencia doméstica contra sus padres. El maestro Tavares continúa como técnico de la selección uruguaya. Forlán habló de crisis. No me gustaría que lo de Tavares termine de esta manera. Uno veía una recopilación de imágenes de lo que ha sido el proceso Tavares. Y realmente hemos tenido muchísimas alegrías. Realmente nos sentimos muy orgullosos de nuestra selección. Porque era más allá del fútbol. Era un equipo que tenía valores, que tenía principios, que mostraba unión. Que era ejemplo para una sociedad dividida, agresiva. Para los jóvenes, para los más chicos. Del trabajar en equipo, de las frustraciones, generarlas o procesarlas de alguna manera positiva. O sea que la conducción del maestro Tavares y todo su cuerpo técnico de la selección fue muy buena y fue mucho más allá del fútbol meramente como expresión deportiva. Como expresión cultural y como cantidad de valores y de mensajes que el maestro impartió a través de la selección. Y en eso coincido con Forlán. A mí me da lástima que se termine de esta manera. Si se terminara, la cosa está muy complicada. Ya no es lo que era. Pero evidentemente hay un deterioro. Claro. De lo que es el cuerpo técnico y de lo que es el propio maestro Tavares. Deterioro físico, deterioro anímico. Uno ve... Bueno, lo vimos el otro día en el partido Uruguay-Brasil. Yo creo que lo comenté ya. Cuando mostraban en ese... Entre tiempo. No entre primer y segundo tiempo. En la mitad del tiempo. Que era para que los jugadores se hidrataran. Había cuenta del calor que había en Manaos cuando se jugó el partido. Tite, que ya iba ganando 2 a 0, les dio una charla técnica a los jugadores súper motivacional. Hablándoles a todos lo que debían hacer, lo que debían corregir. Por dónde podía venir una mayor actuación de Brasil y a dónde había que cuidar Uruguay. Muestran lo mismo de Uruguay. Estaba el maestro Tavares agarrado su bastón callado. Mirando a los jugadores que hablaban entre ellos. O sea, daba la sensación de que Tavares no tenía ninguna fuerza. Como que no hablaba, no tenía energía, no tenía poder de convocatoria. No estaba motivando a los jugadores. Eso es lo que se vio el otro día en el partido Uruguay-Brasil. Yo estaba viendo lo que fueron los partidos en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Cuando hablaba el maestro Tavares, parecía el argentino Dengra, ese motivador de los rugbyers. Bueno, hablaba el maestro Tavares con una energía, con una fuerza. En el medio de un grupo que estaba todo abrazado. Había como otra sinergia. Había como otra energía. Como otro concepto de grupo, de equipo y de sacar las cosas adelante. Que todo eso se perdió. Y en el fútbol, al nivel de competencia que tiene hoy en día, es fundamental la motivación. Ojo, capaz que el maestro dice tres palabras y los jugadores quedan reenchufados, ¿no? Porque hay que saber qué decir, más allá del cómo. Pero me da la sensación de que eso ha perdido mucho tono, ha perdido volumen, ha perdido fuerza y ha perdido el objetivo de tener a los jugadores sumamente motivados. Y que no pase lo que pasó con Argentina y con Brasil. Que quedamos como zombies en la cancha, ¿no? Que bueno, ahí falta, en fin. Me parece que, como dijo mucha gente ayer en televisión, en encuestas que han hecho los canales, se cumplió un ciclo. Vamos a ver qué pasa en estos dos partidos, pero en definitiva, por ahí está la cosa. Vamos a ver el diario La República. Acá está, nunca estuvo en riesgo la continuidad de Tavares. Jorge Casales, integrante del Ejecutivo de la AUF. Dijo que el cuerpo técnico encabezado por el maestro mostró mucha autocrítica y rebeldía. Más titulares de la República. Operación Océano, hoy se realiza nueva audiencia. Moratorio, cuidado con esto, de atención. La pandemia no terminó. Hay que tener respeto y memoria. Ayer yo escuchaba la entrevista a Moratorio. No nos olvidemos lo que pasó en abril y mayo de este año 2021. Que tuvimos 3.000 y pico de los 6.070 muertos que llegó Uruguay. 3.000 y algo fueron en dos meses. En abril y en mayo. La situación de los CTI al borde del colapso. Una incertidumbre del aumento exponencial de los casos. Todo el país en rojo. Hoy estamos hablando de, ay, Maldonado tiene 2,18 de índice de Harvard. Llegó a tener 140 de índice de Harvard. O sea que la cosa estaba totalmente desmadrada. No nos olvidemos de eso. Porque además por respeto a toda la gente que perdió la vida y la gente con todo lo que ha pasado, con todo el daño. Tengamos memoria. No nos regalemos porque si tenemos que dar marcha atrás, nos vamos a arrepentir. La calle Pou recibe a Salinas para analizar el fin de la emergencia sanitaria. De alguna manera como que se contrapone una cosa con otra. Porque una vez que el gobierno decida levantar la emergencia sanitaria, olvídate. Ahí ya todo va a ser prácticamente normal. Incluso el otro día, Miguel Asqueta, director general de la salud, respecto al evento de América Rockstar del fin de semana anterior aquí en Punta del Este, dijo, dentro de poco esta imagen nos va a resultar normal porque va a empezar a ser normal. Y con el tema de los protocolos, cada vez menos vamos a estar hablando de protocolos. Porque cada vez se aumentan más los aforos, se eliminan las prohibiciones, o se eliminan las obligatoriedades, por ejemplo, del uso del tapabocas. Entonces se va a ir flexibilizando por todos lados hasta que cuando quiéramos acordar, en breve, por la velocidad a la que van, vamos a estar en una situación pre-pandemia. Con todas las secuelas de este virus, pero en definitiva, en lo que hace a la vida cotidiana vamos a estar bastante normal. Que se contrapone con lo que dice Moratorio, que es un virólogo de los más prestigiosos del mundo. Recuerdan que fue distinguido, creo que está entre los 6 o 7 mejores científicos del mundo, según publicaciones súper expertas. Así que, yo qué sé, a mí me da la sensación de que un tipo como este hay que escucharlo, por lo menos, ¿no? Hay que escuchar a los que saben, no a los que hablan, a los que saben. Y Moratorio sabe, la pandemia no terminó, hay que tener respeto y memoria. Finalmente, el titular de Diego Forlán, que apoyó a Tavares y criticó a su excompañero, si Lugano opina, no está bien. Por allí algunos salieron a criticar de que el cuerpo técnico no tiene que consultar a exjugadores. Che Lugano, ¿qué te parece? Che Abreu, ¿a vos qué te parece? En todo caso, a otros técnicos. Se habló, por ejemplo, de Marcarián, como que puede ser una persona referente de consulta. Pero, en definitiva, aquí hay medio en cortocircuito de que los jugadores que estén metiendo la cuchara o exjugadores, recordemos que tanto Forlán como Lugano, fueron de la generación dorada de Sudáfrica 2010. Pero, en definitiva, Lugano, que hoy está en otros menesteres, salió allí a conversar, a dar algunas opiniones, y Forlán salió al cruce. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero igual vamos a ver un par de titulares de la prensa argentina. Por ejemplo, el diario Clarín, otro festejo del Día de la Lealtad, tras el faltazo de ayer en la CGT, creen que Alberto Fernández tampoco aparecerá en el acto de hoy. Guado de Pedro lo condenó, arrancaron carteles y pisaron las piedras del memorial por el COVID en Plaza de Mayo. La ex ministra Sabina Frédéric asume como titular de Cascos Blancos. Otro apriete de Aníbal Fernández, ahora tuiteó contra un periodista de Clarín. Bueno, Aníbal Fernández, que es una de las renovaciones del gobierno argentino, que impuso Alberto Fernández tras la derrota de las PASO, lo trajo como ministro de Seguridad, bueno, un tipo bastante duro, mediático y de una forma a ser muy particular. Infobae dice que la CGT realizará un acto de desagravio tras el ataque al memorial de las víctimas del COVID-19. Va a ser 11 y media de la mañana en Plaza de Mayo. Estará encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la Central Obrera, Julio Piumato. Murió de coronavirus Colin Powell, exsecretario de Estado norteamericano. Aquí está la noticia al lado de Infobae, el detalle del COVID que se llevó a Colin Powell. El contundente gesto de Guandanara luego de la desconcertante foto con Mauricardi, bueno, esto es para los programas de la tarde que se dedican a estas cosas triviales. El gobierno presiona a las empresas para que acepten el congelamiento de precios, la incomprensible, prematura e innecesaria descomposición del gobierno de los Fernández. Broda, la vertiente más radicalizada del gobierno nos lleva a una crisis de magnitud. El presidente está contento con el acto, aseguró el gobierno tras las críticas de Bonafini. Y últimas palabras del hijo de uno de los nocheros antes del veredicto en el juicio por violación. Titulares en la mañana del 11. Nos vamos a la cotización de las principales monedas, según la información que nos brinda el Banco República. La semana arranca con un dólar billete a la compra a 42,65 y a la venta a 45,05. Dólar y Brow, 43,15, 44,55. Euro, 48,29, 53,76. Argentino, 0070,47. Unidad indexada, 5,083. Hacemos la pausa, hoy es lunes. Gustavo Rodríguez va a estar aquí en nuestro programa. Hoy tiene un invitado que se trata nada más ni nada menos que Rubén Paz, el riverense exjugador de Peñarol de la selección. Bueno, va a estar hablando con Gustavo Rodríguez hoy aquí en la mañana del 11. José Luis López que nos trae novedades importantes vinculadas a la seguridad informática. ¿Y qué pasa con el verano, la temporada, los preparativos, los eventos, los protocolos? Bueno, el director general de turismo de la Intendencia de Maldonado estará en vivo aquí en el piso de la mañana del 11. Ya volvemos. ¡Gracias!